¿En qué línea estamos? Estamos en la línea Bayom, 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 Bayom. ¿Dónde está Bayom? Aquí, la segunda palabra. La segunda palabra empezamos. Bayom, 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 Bayom. Aquí dice que ese día le dijo a él que le traigan a Vashti. Que le traigan a la señora. Entonces, ¿y cuándo? El día séptimo. Y la guimara lo va a explicar. ¿Cuándo fue el día séptimo? Y después viene pelea aquí grande. Y hasta ahora, hasta ahora. Y hasta ahora no estaba bien que trajeramos vino. Jambra es vino. Hasta ahora, lo que dice aquí, la verdad es que esto fue el día séptimo. Entonces, me parece que ese día se aburrió. Eso es lo que explican. Se aburrió, ¿por qué? Porque los yudim ya ese día se pueden hablar de Shabbat. Hablan de cosas de Torah y cosas así. Ya no les interesan los goyims. Los goyims estaban aburridos. Porque los que entienden las cosas son los yudim. Entonces, dice el Robe. Amar, Robe. Yomash. Shabbat. Ya. El día séptimo era Shabbat. Quiere decir que ya empezaron la fiesta el domingo. ¿Y por qué ellos empiezan la fiesta el domingo? Porque los goyims adoran al dios. Al dios de ellos, el sol. Bueno, uno de los tantos que tienen. Es que el día de la fiesta el domingo. El día del día, el día de Israel, A comida y los comiencen. Y los comiencen los goyims. Y los comiencen los goyims. Y los comiencen los goyims. como dijimos ya como se llama como oso no empiezan a hablar cosas vanas cosas que no valen nada y si o entonces en la comida de Hash Berosh ese rasha que estamos hablando sobre ellos dijeron ellos dijeron las mujeres de Madai son bellas y los otros que dijeron dijeron que si cada uno encuentra bella la mujer de su pueblo amar amar laema Hash Berosh y le dijo a Hash Berosh el utensilio que yo uso se está recibiendo la mujer del Vashti que se llama Vashti no tiene ni en Madai ni en Persia mujeres tan bellas como la que tengo yo así que le dijo le dijo él era que es Zaday que es Zaday que Zaday es que yo Ur-Kasdín, porque le quitamos la NUM, porque la NUM parece que viene por plural. Pero está diciendo que ella es la que la más grande, como en mi lugar. No hay como mujeres bellas como en mi lugar. Red Son Hemli Rotá, ¿ustedes la quieren ver? Abaste, ¿la quieren ver? Ambrulo, ¿le dijeron? Sí, por supuesto la queremos ver. Uvileba, Chetie, Arumá. No, de lo simple cuando la queremos ver si está desnuda. Derecho. Hubo una vez un señor que era un Val Chubay, que se hizo de Chubay, y el marido eran mamás muy... ¿Cómo se llama? Y los vecinos eran muy poco serios, no cuidaban nada, eran gironicos mayaquí. Entonces un día seguió pensando el señor... No, no era religioso, era un señor que no era religioso tampoco. Entonces golpeó en la casa el vecino, que ninguno los cuidaba. Lo golpeó y le dijo, hola, ¿sabes qué? Le dijo, tengo muchas ganas de ver a tu mujer en traje de baño, ¿en qué no me la muestras? Uy, ¿te viste? Es loco, le dijo. ¿Y por qué? ¿Cómo te mostramos gente en traje de baño? Bueno, ¿y cómo andaba haciendo ese traje de baño en la playa todos los días? Uy, se le dio una vergüenza, no, no la otra. Eso para que vean, así son los que lo limpien, que se puede pasear en el traje de baño. Sí, ahí está muy bien. Ahí en la casa, que va a ir a la casa, no. Es lo mismo, la persona tiene que ser recatada en cualquier parte, en cualquier parte donde está. Bueno, eso es lo que, aquí es lo mismo. Aquí entonces ellos ya quisieron ver a la señora desnuda. Como una persona juzga a los otros, lo juzgan a él. ¿Y qué pasó aquí? Me lamed, nos enseña, esta palabra nos enseña. Se haitá, vashti, arashán, la mujer esta, que era mala. Me vi, banot Israel, traía muchachas judías del pueblo de Israel. Pero en ese tiempo eran judías, porque ahí los que quedaron fueron, porque fueron para allá, fueron Yehudá, Sheve Yehudá. Israel, y las ponía, le decía que sacaban la ropa y la dejaba así, sin ropa. Me losaba a él, me lajaba el Shabbat, y la obligaba a trabajar el Shabbat desnuda. Era mala. Dicti, le está escrito, y después de estas cosas que pasaron, que intentaron Normandies, la obligaba a la tierra de Rafael, se aconentsó mucho, se cayó, se acFIó mucho, se acueran la gente. Vth, y ac tuberse, que la gente hizo, y el que se n'ap bike, se acordó se acordó las cosas que los decretos que había decretado sobre ella como las cosas que ella hizo como actuó ella así actuaron con ella y ahí dice que ella lo que siente, como ella la sacaron desnuda también ella sacaron un creyudín desnuda a pasar vergüenza dice que no quiso ir no quiso ir donde Ajash Berosh desnuda ahora la pregunta, ¿por qué no quiso ir? hay dos opciones aquí lo van a decir Migde Parsita Avia ¿qué dice aquí? dice pero pregunta pero si pero si 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 Vashti era atruchada era una mujer que se que no se cuidaba de su desnudez de amar dijimos antes un poquito antes dijimos ¿se acuerdan que las mujeres se sentaron cerca de los hombres y estaba desnuda y todo para que la vieran entonces y él también hizo lo mismo para poder mirarle y pensar cosas entonces ellos ahí pregunta pero ya dijiste que era que la mujer porque no quiso ir entonces ¿cuál es la razón que no quiso ir? que se le hizo una mancha esa mancha que tienen ¿cómo se llaman? los que tienen lepra lepra le salió lepra entonces le salió lepra y dice otro hay una reita hay una reita que dice y vino el ángel Gabriel y ¿qué es lo que le hizo? le puso le puso una cola una mujer con cola ¿saben ustedes que en los meditaciones dicen que los elefantes que tienen cola porque tiene una cola chiquitita los elefantes ¿qué es lo que tienen? los elefantes tienen cola pero dicen que los elefantes y también los monos eran seres humanos antes que se hicieron se hicieron monos y se hicieron elefantes ¿cuándo? ¿cómo se llama? en la torre de Babel cuando se destruyó y de ahí yo vi una cosa muy interesante un programa que explicaban que los monos y los elefantes tenían una costumbre en los duelos de siete días o de tres días de día tenían costumbre hacían cosas muy extrañas hacían cosas en la cabeza muy interesantes muy interesantes bueno así que para que sepan si se encuentran con un elefante le piden un cigarro y ya saben que puede haber sido hombre antes Amay entonces pregunta Gizaf Melech Meot se enojó mucho Gizaf es como se espumó así Ketsef Ketsef es como espuma creo yo pero se espumó así se enojó está muy enojado él porque no quiso ir Amay ¿Por qué se enojó tanto? Amay Robe Robe dijo Shaljale le mandó Bar Aduyari de Abba le mandó a decir que tú la mujer no sé le mandó a decir con todo le dijo tú eras el que cuidaba los caballos en la en la caballería de mi papá el papá de Bashti era la hija de de Balchazar el papá de ella se tomaba vino contra mil personas digamos estaba él tomando y mil personas una de las otras se iba tomando con ellos juntos no se curaba no se emborrachaba y tú y tú tomaste de jambre tomaste un vasito un vaso de vino millar de jamato de arabo y cuando le dijo eso le dijo que él con un con un cuartito de vino se había emborrachado y el papá con mil no se emborrachaba y se puso muy enojado ahí ardió el señor porque la mujer le mandó contestar como contestan las mujeres va a llamar a melech lejajamim después de lo que pasó esto le dijo a melechajamim man jajamim pregunta la gemana está escrito la miguera va a llamar a melech lejajamim pregunta man jajamim quiénes son los jajamim rabanán los rabinos los rabinos que habían en cómo se llama allá en los que saben el futuro ellos saben cuando empieza el año cuando termina el año a ellos los mandó por eso llamar a jajamim los mandó a llamar a mar le dijo haganme un juicio a mí pero yo denme un consejo eso que quería decir hambre dijeron como vamos a hacerlo dijeron entre ellos si dijimos que la mate para 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 mañana después se durmió se le fue la emborrachera y va a preguntar por ella y entonces él los va a culpar le preguntar a ellos qué hicieron con Vashti o por qué la mate Neymar le Shavka le dijeron Shavka le dijeron no le dé y si dijimos Neymar le dé Shavka digamos que no no le dé ninguna ningún como se llama ninguna ningún castigo no puede ser porque ella hizo ella ofendió ofendió al reinado de Malchata ¿quién? de Malchuta por lo tanto ¿qué? dijeron Ambrulo desde el día que se destruyó el templo y fuimos llevados al exilio se nos quitó la fuerza de dar consejos sabemos cómo juzgar de Neymar no podemos juzgar personas si tienen que morir o no morir y esa cosa se llaman Neymar no podemos juzgarla anda a buscar Jajamim de Amón o de Moab Amón o Mehuat se lo hizo los descendientes del otro por las dos por las dos hijas y ahí ¿por qué? porque ellos están sentados están sentados en su lugar no se han movido de un lado para otro como el vino que está guardado en su bodega hoy uno dice que no solo en su bodega sino que en su shemarim en esas cositas negritas que tienen shemarim que ahí no pierden porque ahí no pierden no pierden ni el gusto ni pierden el olor y eso la razón es como como dice como dice el refrán o como dijo Yermiao diktif sha'anan moab minehorab ve shoket u el shemarab ve lo urak mi kli el kli no lo movieron a él él que ha sentado en su lugar y no lo movieron a él de un lugar a otro no lo cambiaron de kli no lo cambiaron de lugar él no fue él no fue al exterior alquén y por lo tanto esta gente los de como se llaman los de Moab ellos el gusto que tienen ellos y el olfato que tienen ellas no les cambió es una referencia al vino de ahí respondieron lo que respondieron lo estudiaron de Yermiá miyad inmediatamente inmediatamente se acercaron a él cuatro uno se llama Karshana Shatar Atmata Tarshish esos tres se fueron a aconsejarles inmediatamente saltaron Amar Rabilevi Kol Pasuk Zeno ahora va a decir la otra interpretación Kol Kol Pasuk Z Al Shum Korbanot Tene eso lo dijeron con respecto a los Korbanot que sacrificaban el Betamikdash y aquí va a aplicar Karshana Amru Malahe Asharet los como se llaman los ángeles que cantamos Malahe Asharet eso lo hizo ángeles Lifnei Akadosh Baruchub dijeron delante Akadosh Baruchub Ribonosh El Olam Kulam todos Ikribu Lefaneha Karim todos trajeron delante de ti delante de ti trajeron ovejas B'nei Shana como nosotros decimos como traemos como decimos las pedagógicas que traíamos ovejas de un año justo de un año Kedere Cheikribu Israel Lefaneha como lo que Israel le traía delante de ti ¿no? Los Gohim no traían eso Shatar ¿qué significa la Shatar? Kulum Ikribu los Gohim no son escritas para Gohim Kulum Ikribu nunca presentaron los Gohim Lefaneha Shteitorim nunca trajeron dos tórtolas no como lo hacían los Yehudim Atmata Kulum Banu no construyeron a Gohim Lefaneha Mizveha Adama no construyeron un altar de tierra como lo hicieron los Yehudim Tarshish Kulum Shinshu los Gohim nunca usaron los Gohim Lefaneha Bigdey Keunah Diktiv Behu Tarshish Beishoam Beishpe ella se refiere entonces al Tarshish lo hicieron lo estudiaron ahí que la ropa estaba de ahí estudiaron que esa palabra Tarshish se refiere a ropa del Koen y le pregunté tampoco nunca usaron usaron la ropa del Koen que para que Tarshish Shem me no entiendo Kulam Istamshu Lefaneha Bigdey Keunah Diktiv Behu Tarshish Shoham Shoham una piedra Be Shatfe Maroz Klum Marzuh Mirzuh no 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 revolvieron ellos no no revolvieron la rampa cuando se llevan se revuelven o se juntan se mezclan cuando se van el Koen lefaneha nunca hicieron así revolvieron la sangre cuando la presentaron Marzana Klum Mirzuh Be Menajot tampoco la Menajot nunca mezclaste tú la Menajot la especie lefaneha para que tenga mejor mejor olor Memujan Klum y Jino Shulhan lefaneha nunca Memujan nunca ellos presentaron delante de ti hicieron un Shulhan lefaneha nunca hicieron un Shulhan donde se comía se ponía el pan y todas esas cosas antes de ti porque los Goim no sabían hacer otra opción de Memujan en una está escrito Memujan se aman porque está Memujan lemakara Shemoh Memujan porque está hablando de Memujan porque Shemujan lepuranut que está siempre presente para hacer cosas malas siempre está presente para hacer cosas malas eso es muy importante es una tremenda lección siempre el idiota no los idiotas porque ya dijimos eso no son idiotas son gente que no saben los los ignorantes son los primeros que saltan antes de los de los otros y esto es lo mismo ellos llegaron y saltaron y dan opinión cuando los que aprovecharon y quedarse calladitos lo mejor que uno puede hacer en la vida es quedarse callado no saltar y hablar ni nada porque así debe ser y nosotros tienes que comprar el silencio y comprar las palabras compra las palabras por uno y compra el silencio por diez ya le sigue el decreto que hizo el es un decreto cuál fue el decreto que cada hombre él fuera en la casa de él él mandaba hizo unas cartas donde se ponían los decretos las primeras cartas ellos no 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 cómo se llama no dejaron de odiar a los yehudim sharid o palit porque ellos decían que había que hacer que había y los goyentines hacían sharid de palit eran como sharid es como son son dos tipos de de gobernadores y entonces ellos tenían que ser los que ordenaban el mele ahí ellos no ellos no hacían nada no lo hacían solamente ellos esperaban que llegara el día que tenían que hacerlo en cambio la por las cartas de hasberosh ah ahí se salieron rapidito las primeras cartas para matar a los yehudim marminan entonces 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 ellos ellos odiaban a los yehudim eso que dice aquí es lo que quiere decir así que la 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 está muy cortita a ver déjeme decir algo más a lo que ellos hacían ellos llamaban a todos los pueblos a matar a los yehudim pero para el día ah sí esto era las cartas que mandaron eran para matar a los yehudim el día 13 eso que mandó Amán y por eso se recuerda adelante que Amán acuérdense que Amán era como se llama era siempre estaba preparado para hacer cosas malas entonces aquí ellos mandaron a los gobernadores avisando las primeras cartas que mandaron avisando que había que le doy a los yehudim hambre se dice may ahí de charit lan eh quiero que esto que nos que nos que nos que que nos mandó a se preguntaban que cada persona mande en su casa un charit que mande un gobernador en su casa siempre el hombre mandaba en su casa incluso la persona que es débil y flaquito en su casa tiene que mandar igual y la señora sea grande y robusta igual el hombre debe mandar en la casa sigue la que marav y el mele puso funcionario los pequitín son funcionarios en general oficiales esas cosas se llaman pequitín lo puso en todo el país para buscar una mujer betulá que ¿Qué significa? Es una pregunta. Las personas van a desnudarse para hacer sus cosas. ¿Por qué Arum? Porque estaba enfermita en su cama. David Amélez. David Amélez, creo que se dice Él te dio una mujer virgen jovencita para ir a Melez para calentarlo en la noche porque tenía mucho frío, no tomaba calor. De hecho, nunca tuvo algo nada, ni nada tocó, ni nada. Betula, virgen. Col, mande, abele, barata. Cada los hombres que tuvieran una hija de esa edad y que fuera bella y que fuera con las condiciones que se pedían, a Itaniyele. Ellos estaban ya dispuestos, inmediatamente corrieron a entregarle su hija David Amélez y de ahí le cogieron. El quesil, está hablando de quesil, de una persona mala, quesil, 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 quesil. A eso se está refiriendo a hasberos. Dicti, ve yifket, amelech, pekidim. ¿Qué son los pekidim? Los funcionarios. Tuvo que poner funcionarios, oficial y policía. Col, mande, abile, barata. Cada uno que tenía una hija, y cada uno, tenía una hija, la escondía, la tuvo que esconder y por eso decía que con la oficial le iba a buscarla. Entonces, el David Amélez, todo el mundo lo quería. El otro, todo el mundo lo odiaba. Sigamos un poco más. Ish, yehudi, ayah, besoshama, virah. Está escrito así. Ish, yehudi, ayah, besoshama, virah. Contexto la que marah. Ish, me sigue, ish yiminí. Bejule. Ushemom, está escrito así. Ish, yehudi, ayah, besoshana, virah. Ushemom, ordejai, ben, yair, ben, shimi, ben, kish. Ish, me, ni. Ahí está claro. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué contesta la que marah? Vamos a seguir un poquitito más, pero yo tengo que decir minca. No se olviden. Ustedes son mis cuidadores. May, kamar, i, le, yehusa, ka, ati. Y viene para decir su yehud, su yehud, su ascendencia. Y a le, yeh, jese, beasil. Dígalo de esa manera. De la manera como se usa correspondiente. Como se debe ser. Ad, ben, yiminí. Que hu, hijo de, el ju de la sheve de yiminí. Benjamín. El, amai, shana, ine. ¿Por qué dijo de una forma tan rara? Que así no se usa decir. Porque al final empezó con yehudá y terminó con yaminí. Y de hecho con benjamín. No fue correcto. Tana kulam. Tana kulam. No, el Tana agregó todo. Al shemó. Al nombre de Mordecai. El Mordecai agregó todo. Al shemó. Nikra ben yair. Me fijé ya. Ben, she'ir, etenei, hem. Los ojos. Que alumbró los ojos. Shell Israel betefilato. En su, con su, en su rezo. Ben shimí. Hijo de shimí. Ben, she'yamá. Que él, etefilato. Es un hijo del que escuchó su rezo. ¿Quién fue el que escuchó el rezo? Hashem. Escuchó el rezo de él. Ben kish. Ben kish. Y kish. Golpeó. Sharei. Rajamim. Él abrió las puertas de la misericordia. Benif, te juro. Y se le abrieron las puertas. Hay gente así que tiene esas cosas. Esa fuerza. Karile Yehudi. ¿Por qué dijeron Yehudi? Alma mi Yehuda. Kaati. Karile. Yemini. Alma mi Yemin. Kaati. ¿Por qué dice Yehuda? Quiere decir que es de las levas de Yehuda. Y después dice Yehudi. Que es del activo de Benjamín. Entonces una contradicción. Amar. Amar. Aznachman. Mordejai. Muj. Tar. Ben. Nimuzó. Allá. Él estuvo coronado por ser Nimuzí. Por ser una razón muy elegante. Muy diplomática. Muy Namuz. Amar. Bar. Hanna. Amar. Rabi. Yoshua. Ben Levi. Abit. Be. Yemini. Be. Yem. Be. Yehuda. Entonces de esa manera. Él le daba honores. Al padre y a la madre. Pero eran los dos tipos. Porque un poco de aquí y un poco de allá. Rabana. Rabana. Ambre. Los dijeron. Los Jajamín. O mueres. Ana. Garim. De. Midyalit. Mordejai. Decían que ellos. De ellos nació Mordejai. Porque nació hasta su madre. De lo que tali David. Leishmiah. Ben. Gerah. De lo que tali David. Leishmiah. Ben. Gerah. Que el rey David Amelech. Que quiere decir aquí. David Amelech. No. Arach. Shmii. Ah. No matá. No. David no mató. Uno se llama Shmii. Ben. Gerah. No lo mató. Porque iba a salir de ahí. Iba a salir de ahí. ¿Cómo se llama? Mordejai. U. Mishpachat. Ben. Yamin. Ambru. Minai. Katai. Al lo bimeno. Uva. De nosotros Uva. Porque por el lado del padre. Entonces por eso. Ni a dos nombres. Porque todos. Todos. Se. ¿Cómo se llama? Se. Se referían a él. Ahora señores. Me queda un perrocito aquí. Pero no lo voy a decir. Para. Porque. Porque lo que sigue mañana. Está conectado con esto. Y si yo encuentro un lápiz aquí. En mi desorden. Entonces. Todo va a estar muy bien. Pero no lo encuentro. Así que ya. Aquí lo encontré. Para marcar donde quedé. Lo. Me gustó. Me gustó mucho. Como salió. Como salió. Shmii. Porque lo preparé ahora. Simple preparo en la mañana. Antes de la tefilada. Como las. Seis y media de la mañana. Pero hoy día. No. No tuve tiempo. No me alcanzó el tiempo. Pero señores. Que tengan mucha honra. Doctor Rafael. El doctor. El doctor. Me. Jaín. Nathan. Barujaba. El novio. Y. ¿Cómo se llama? Y. Bueno. Gracias. Y el moré. Y que todos tengan buen día. Y que. Que tengan mucho éxito. Y. Oye. Les voy a mandar más ratito. Una cosa. Y me mandaron. Sobre el. Corona. Un remedio que funciona. Incluso porque se están muriendo. Hashem y Azor. Una señora muy inteligente. Que me lo mandó. Que se está abusado. Y ya está declarado. Gracias Hashem. Y. Que haya mucha braja. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Gracias.